Hola amigos, yo soy yo Rivero y esto es un nuevo vídeo de mi canal. Cruciando por internet he encontrado, bueno, una información bastante curiosa e interesante sobre canciones muy populares, la verdad, canciones muy famosas, que en realidad no son canciones originales, no se escribieron para estos artistas, sino que ya existían otras versiones y que, bueno, estos artistas la popularizaron. Es decir, había una canción que cantó X, pero que no tuvo tanto éxito, pero luego cantada por otra persona, pues sí, consiguió la fama y por tanto se quedó la popularidad de esta canción. Un ejemplo simple para empezar, I Will Always Love You, de Winnie Houston, una famosa canción, en realidad no fue de ella en principio, la cantaba Dolly Parton, pero Winnie Houston, con la banda sonora de esta película, la popularizó y bueno, pues parece que la canción es realmente de Winnie Houston, cuando en realidad, bueno, pues era de Dolly Parton. Pues un ejemplo como este es el que vamos a ver ahora mismo, vamos a empezar con canciones que seguramente tú has escuchado millones de veces y no tienes ni idea de esto, hay algunas más llamativas que otras y bueno, hay un artista en particular que recurre mucho a esto y lo veremos un poquito más adelante, así que sin más, ¡empezamos! Ok, pues la primera canción que escuchen es esta, vamos a ponerla. ¿Les suena? Sí, a todo el mundo le estará sonando esta canción y no es por la persona que están pensando, efectivamente. La canción la popularizó Natalia Embrulia, que es Tom, de mazo conocido por todos. Pero efectivamente no era una canción de Natalia Embrulia en sí, sino que ella misma hizo una versión y no se lo esperaba para nada porque el éxito tan rotundo que ha tenido, que eso que decía, era, bueno, una canción, vamos, de las imprescindibles. Emisoras, como vemos, Chente en su momento, pues bueno, la pone, bueno, como si fuese un clásico de Natalia, cuando en realidad, como digo, es de un grupo que tengo por aquí, se llama Snackwats, Snackwats, bueno, se escribe más o menos así, que son el verdadero grupo que editó esta canción y bueno, que luego a posteriores popularizó, como digo, Natalia Embrulia. Vale, vamos con otro ejemplo, vamos a poner esta canción y a ver a qué les suena a ustedes. Así como un toque retro, antiguo, vintage. Efectivamente suena, no sé, no les recuerda a alguna canción de un trío femenino muy popular. Quizás les está sonando a una canción de Destiny Chai. Efectivamente, Beyoncé tiene un papel muy importante en este vídeo porque, bueno, es una de las artistas, o por lo menos se rodea, de productores que rescatan muchas canciones del pasado para utilizar, o bueno, canciones que escuchan por ahí de YouTube y que luego ella las coge, las compra, o bueno, a saber, para sí misma. Y efectivamente esta canción es una canción de Samantha Sam, Samantha Sam, una señora que cantaba con los Biggie, de hecho esta canción en su momento, y que, bueno, en su momento, pues claro, popularizaron las famosísimas Destiny Chai. Ok, luego seguiremos hablando de Beyoncé, pero antes vamos a poner otra canción, en este caso, vamos a buscarla, la tengo por aquí, y a ver a qué le suena. Esta es un poco más difícil. ¿Le suena, no? ¿Le parece que le suena, por lo menos, no? ¿Qué canción ha cantado una persona relativamente actual? Bueno, no tanto, la verdad ya. ¿Saben cuál es? Es una mujer rubia, y se van a sorprender, la verdad. Esta es la versión que se popularizó realmente de esta canción, que en su momento se llamaba Sheffering. Madonna, Ride of Life. Escuchan. O sea, increíble. Madonna cogió, le cambió el ritmo, cambió un poquito la letra y, bueno, de esa versión que, por supuesto, acreditada y pagaría en su momento a los autores originales, pues sacó esta canción de Ride of Life. Ok, seguimos con una que es bastante más fácil de reconocer, pero que también popularizó otra cantante y no el grupo original. En este caso, de Sutton. Por supuesto, a todo el mundo le está sonando, ¿no? La verdad que ya la original es un temazo, pero quien realmente la popularizó, por lo menos yo soy un caso de que la conoció por esta persona que ya tristemente falleció. Tenemos en nuestro recuerdo a nuestra queridísima Amy, buenas aves. Bueno, bueno, increíble el temazo. Además, bueno, estaba producido por Mark Rossum, que ya por sí, pues ya le aportaba ese toque de calidad. Bueno, la voz de Amy, pues maravilloso, Valerie. Vale, otro ejemplo bastante famoso de una canción que popularizó un chico aquí en Europa porque ganó un reality musical, es Factor, en Reino Unido. Pero bueno, más cuya primero la original, que es esta. Efectivamente, esta canción, originalmente fue de una tal Sontal, que debe haber tenido este último, este único éxito, de hecho yo ya la conocía en su momento, de Sontal y su canción Impossible, que efectivamente James Arthur, ganador de X Factor, la versionó y ganó con esta canción. Efectivamente, pues Impossible, que la popularizó James Arthur, y en realidad, pues como digo, era de Sontal. Ok, vamos con otro ejemplo. Hay una canción ya un poco más antigua, la verdad, que tengo por aquí, y es esta, vamos a escucharla, que se llama Baby Pass. Baby Pass, una canción, bueno, de unos raperos, así como muy rollo, cuando viene Fer López, Jenny from the block, pues unos años después, Robin, Robin Shooks, o Robin Shook, sacó una versión de esta canción, que por supuesto, pues también se ha popularizado, una música down, y es esta, Sugar. Efectivamente, bueno, pues ya digo, recuperan una canción del pasado, le ponen otro ritmo, unas cosas más actuales, y bueno, ahí tienen un éxito, en este caso, el DJ Robin Shooks. Vale, y antes de irnos con Beyoncé, vamos a ir con Shakira, porque Shakira, una de sus últimas canciones, que además sale en la canción nueva de ella, o sea, le da crédito a este señor, pues en su momento, el Kata, sacó una canción, que se llama, Ella loca con su tigre, que sonaba así. Igualita, ¿no? O sea, Shakira cogió prácticamente la misma canción. Y entonces, ¿qué hizo Shakira? Pues le dijo, mira, esta canción me mola, me gusta ese rollito así latino, y básicamente, pues saco la misma canción, pero con él, con el Kata. Y como dice, Ok, vamos con el caso de Beyoncé, ¿vale? Que además tengo tres canciones, efectivamente. Vamos a empezar con la primera, bueno, Beyoncé se hizo famosa, obviamente, después, bueno, estuvo con Destiny Chai, con muchísimos éxitos, y luego, bueno, empezó su carrera en solitario, y su carrera en solitario, empezó con una canción, se llama Crazy Enlots, que además, ya digo, es de, bueno, yo creo que es mi canción favorita de la historia, así de claro lo digo, porque así lo siento, pero, ¿qué ocurre? que esta canción tiene un beat, un sonido muy muy particular, y el productor, que no recuerdo ahora el nombre, no se lo inventó, no es que le viniera a la mente este ritmazo para Crazy Enlots, no, todo esto viene de un grupo que se llama The Chillit, o The Chillit, que tiene una canción que se llama Are You My Woman, Tell Me Soul, y que suena exactamente así. Escuchen. Efectivamente, el productor cogió ese sample, se dice de esa canción, supongo que también pagarían los derechos, y la metería en este temazo de Beyoncé, que es Crazy Enlots. Bueno, pues ese no es el único caso en la que de Beyoncé que ha usado, bueno, otra canción, otra historia y tal, que la hemos visto en Emotion, la hemos visto ahora en este sample de Crazy Enlots, y además tengo aquí apuntado una canción que sacó en uno de sus discos, creo que fue en I Am Sassafir, que era un disco como de canciones más rítmicas y otro disco más de balada, y en esas canciones incluía esta, una versión de esta canción, que sacó en su momento Victoria Beckham, Resmen. Esta es la voz de Victoria Beckham, en su único disco. Pues ¿qué haría a Beyoncé? Pues le llegaría de alguna manera la canción, no sé si la escucho de Victoria, si le mandaron un demo o qué, pero ella, ni corta ni perezosa, pues por supuesto, también la edito. Y no es la última, tenemos una más, que además es muy popular. Resulta que Beyoncé en este mismo disco, parece que estaba ahí buscando, porque no tendría inspiración propia, quizás, quién sabe. Ah, pues a Beyoncé, ya lo digo antes de que me digan nada, pero también hay una canción, bueno, que popularizó, que es Is A Were A Boy, si yo fuese un chico, que resulta que era una canción original de una artista, una artista que se llamaba B.C. Jean, y esta era su versión. Es como una versión más desnuda, un poco más acústica, y que, bueno, pues Beyoncé de alguna manera encontraría, vería, no sé muy bien cómo va el tema. y la saco como primer single. Ok, para terminar este vídeo tengo una cosa que me sorprendió, la verdad que mucho, porque no me lo esperaba para nada, pensaba que era, bueno, como el resto de canciones, tal cual, original de esta artista, y para nada. Es más, vienen más de lejos aún. Les voy a poner, en principio, la canción que yo descubrí que era, bueno, la original de alguna manera, aunque no lo es. Resulta que hay un artista que se llama Willy William, y que sacó una canción que se llama Voodoo Song, y, ¿escuchen a qué le suena? Sí, Sí, es una canción antigua, ya tiene unos cuantos años y no sé, le suena de algo, ¿no? Pero lo peor, lo peor, o lo más asombroso, tiene la versión árabe de esta canción, bueno, este ritmo, muy fuerte. O sea, de originalidad, más bien poca, J Balvin, que efectivamente es, bueno, pues es que este, el sonido que ha popularizado tanto y en el que Beyoncé también ha participado. Mi gente. Bueno, como siempre, si te ha gustado este vídeo, te has sorprendido, si alguna no la conocías, ya sabes que me puedes dejar un buen me gusta para que apoyes mi trabajo. Si conoces alguna otra versión, canción, que realmente es famosa, pero era una versión, no lo dudes, escríbeme en los comentarios, que así podemos hacer una pequeña recopilación de canciones famosas que en realidad son cover o son versiones. Como siempre, ya sabes, si te ha gustado este vídeo también puedes suscribirte, si le haces clic, te quedas suscrito aquí en mi canal y vas a ver los vídeos que van a ir, bueno, que voy a ir subiendo aquí. Por supuesto, dale a la campanita para que te avises y aquí debajo, YouTube te va a dejar un vídeo, échale un ojo y si te gusta, ya sabes que apoyas mi trabajo dejándome una mano arriba. Sin más, nos vemos muy pronto aquí en un nuevo vídeo de mi canal. Chao.